Bellísimas sordiditas, y también nos prepara la reclusión de la crea más especial de todo semana. ¡Veamos a hacer la mano! En la voz masculina, en la voz de Marina, en la voz de los hombres, ¡Veamos a hacer la voz! ¡Veamos a hacer la voz! ¡Veamos a hacer la voz de Cristo Chávez! ¡Veamos a hacer la voz masculina! ¡Hola, chicos! ¡Veamos a hacer la voz! 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 ¡Veamos a hacer la mano! ¡Veamos a hacer la mano! ¡Porque la mujer no se queda atrás! ¡Es así! ¡Esta noche! ¡China del Perú! ¡En algo maravilloso! ¡En algo femenina! ¡La voz de Camana se se presenta! ¡Veamos así! ¡Y los que nos acompañan por el talento de Camana, en el vero rompedito Chávez! ¡Veamos así! ¡Te encanta! ¡Y te baila! ¡La nueva educación, señores! ¡Veamos así! ¡Esta noche! ¡Veamos así! ¡Veamos así! ¡Tienes las mujeres! 3, 2, 1 La bendición sabores La bendición sabores La bendición sabores La bendición sabores Para dar la berenciana otra vez Para dar la berenciana Para elhamnino amigo Libertosita otro ¡Petito Chávez! Este corazón Nació con tú Y dormió En alma Y si no hay chocos enamoró Ya te lo dije Pedro Cuando la gente se vaciló Y escuchó porno Y si no hay más allá Y si no hay razón Cuando te haces lo que tocó Tengo sus preguntas pero pensaba Y cuando la vida me pega fatal Por un punto espero que me va fatal Yo no sé si no me enamora En un momento que me mencioné No estamos, no estamos, no estamos, se resuelve el amor. Es en ti, por amor, por primera vez. Nunca imaginé, piensa en mí. Suena, en el escenario, para la gente que ama la pasarela en esta noche. Así, con nuestro talento, que se estuvo sin trabajo, con el solo ilusión para los adultos de mi casa. Ese corazón nos puso a punto. Ese corazón nos enamoró. Todo lo que hacía y la vaciló. Tiene una tristeza y vas a llegar. Todo lo que hacía y la vaciló. Todo lo que hacía y la vaciló. El sentido, por primera vez. Nunca imaginé, nunca imaginé, iba a ser de ti. El sentido, por primera vez. El sentido, por primera vez. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa, Pedro?